hola amigos qué tal cómo les va les quiero enseñar esta preciosidad es una moto de madera montable está hecha con mucho amor todo está hecha a mano para que tengas no sea un regalo para para un nieto un sobrino pero que sea algo que sea memorable vamos entonces es algo que se hace prácticamente a mano para para que sea parte de uno no es como los regalos no antes se hacían un regalo no es algo que comprabas algo que tú hacías a mano no entonces esta parte de ser de madera lleva se le pusieron algunos accesorios para darle un poquito más realismo y que se vea más simpática por ejemplo este es un par original de una motocicleta se le agregó su taponcito del tanque ahí lo que lleva es un amperímetro la hace de odómetro y se le agregó su su parito para que se vea más realista todavía entonces está genial no es algo que puedas de pronto comprar en una tienda y decir ah lo encuentro algo de plástico no es algo de madera y por sí misma es incluso digna de un este de de lucir como un objeto decorativo en tu oficina o en tu casa pero si la puede jugar un un niño un sobrino créeme que va a ser la locura estas cosas de pronto me las llevan clientes que tienen estudios fotográficos y les encanta para sacarle una foto al chico y si tengo un par de clientes así entonces pues hazme cualquier pregunta al respecto estoy a tus órdenes ah mira lleva el detalle de la alforjita también ahí entonces un saludo un abrazo un saludo